Nicolau Lobato, nuestro comandante, bravo y determinado, con la sua determinación, la lucha continuó hasta nuestra libertad. Nicolau Lobato, un gran héroe, siempre luchó con el puño cerrado, con su arma en la mano, él siempre rejeitó la maldita necesidad. Nicolau Lobato, nuestro comandante, bravo, combatente, cuando él asumió el poder y el mundo declaró voluntad a temor. Nicolau Lobato, nuestro comandante, bravo y determinado,